Oh yeah, I'm back, haciendo videos, ¿verdad? Estoy aquí en la Escuela de Artes Plástica. No acerques eso a mí, por favor. Está bien, alguien no quiere ser grabado. Estoy aquí, es la noche de dibujo de la Escuela de Artes Plástica. Va a haber música y los modelos son los músicos. Bueno, allá mismo va a empezar. También tenemos picadera aquí, pero para el fondo del consejo. Eh, Edwin. Mira esto, mira esto. Mira un... Hola que está listo. Es給rosses. Holostre. Somos defunding y de la encubilación. Ya, sí ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!